Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? 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 La canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Mi vida no es igual, ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? Mi vida no es igual, ahora que te perdí Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? España te metí con los ojos colorados Lo mismo es estar solo, que estar solo enamorado Quiero que sepas hoy, que haberte conocido fue lo mejor que me pasó Mi amor, que eres una bendición, fuente de mi inspiración Razón por la cual te he escrito Esta canción, que es mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento de decirte lo que siento Es mi declaración de amor Te traigo la luz, que traigo la luz de una estrella Mi sueño tengo una botella Todo para ti Todo para ti ¿Quién iba a pensar? ¿Quién me iba a juiciar? Y que algún día yo diría Ya encontré La mujer que por tanto tiempo había pegado Y no sé Si creer Que en verdad Escuchen que estoy alucinado No hace falta ver tus alas Pa' creer que ella es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese pelo, esa cinturita Esos oídos tan bonitos Esa boquita rosadita Me hace sentir el reino del mundo Ay, ay, ay Que no creía que yo me enamoraría Así, así Quiero que el resto de mis días sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 todo Mi mundo junto a ti Ya tendría que estar aquí conmigo Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!